Hola a toda mi gente, si te ha hecho la hermosa, pareces a cómo están, bienvenidos nuevamente a mi canal Mi nombre es Lizzy Arredondo y bienvenidos a un nuevo video Yo me llamo Richa Ese es mi intro, espérate Y bueno, aquí tenemos a mi esposo, querido, hermoso, precioso, que hace mucho que no lo vean aquí por mi canal Porque usualmente nos ven en nuestro canal, nunca lo ven en mi canal Y hoy les traemos un Shein Unbox Hacemos por primera vez ropa de hombre De hecho, esto es de Shein Shein De Shein 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 Ay, papá, tenía un deseo, oh my God Bueno, él está bien guapo, como lo ven Él es el amor de mi vida Ya lo amo con todo mi corazón Andamos un poquito a polongos porque vamos a echarles un viajito hoy Pero este suéter es de Shein También el mío, la que traigo es profesional por Shein Para toda mi gente que no ha visto mis videos de Shein Aquí yo les muestro lo que me mandan y así Pero este va a ser un unboxing en vez de ponérmelo Porque es primero ver qué tal Es nuestra primera impresión de toda la ropa de hombre Yo creo que sí nos vamos a poder medir las cosas Porque aquí encima, porque pues son casi todos suéteres Y todas las cosas son como que papuertes, ¿sí? Y bueno mi gentecita, si a ustedes les gusta alguno de los outfits Que les vamos a mostrar por aquí Abajito en la descripción les dejaré toda, toda, toda la información Incluido los links, el código de descuento que es 4R Así que si tú compras en Shein, es un código de descuento 4R 4R Ok, bueno vamos a empezar con estos outfits ¿Qué te pareció este cuando te lo pusiste? Me gustó, combina contigo hoy Combinamos un poco, la verdad que El mío es un pants Como pueden ver un pants Y su, y su Pensaba que era abierto pero cuando llegó Aquí nada más, pero está muy navideño Yo creo que sí era, mi amor Está muy navideño ¿Tú estás navideño? Me gusta ¿Te gusta porque no es caliente? Sí, como el mío es caliente Sí, me gusta, me gusta Y la próxima cosita Es este suéter derecho A ver, ¿qué te parece? Me gusta la tela Quiero que sepan que la tela es muy buena Es calentita Adentro no está tan caliente como afuera Pero se ve, ¿sabes? Vamos a ver Noblis suéter Se ve como un osito Mi bebé Soy noblis suéter No, 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 entiendo No, este no es un noblis suéter Está ni como oso El oso yogui Ah, es que es un oso El oso yogui Bueno, este es para frío Es para frío ese La verdad que Les voy a enseñarles toda la ropa de Richard Es la primera que sale Y también le llegó Este saco pesado Es un saco largo Pero quiero que vean Esto de aquí Los detalles El botón Súper divino ¿Me lo quieren ver puesto? ¿Sí o no? Ok, me lo amaré Ya lo escuché Ese me encantó Porque es comida mucho con uno que yo tengo Y pesa Quiero que sepan que pesa Tú agarraste talla large, ¿verdad? ¿Me ayudas aquí? Es la ropa de large Para que Porque hay unas cosas que vienen muy ajustadas de sí Wow, que elegance a la fragancia Parezco un general Salud Salud Ay, gracias Qué elegance la de la fragancia Parece que vas a la fragancia Se ve muy divino el chiquito También le llegó No me veo Porque no creen que nada más a mí me llega Ya le llega este chiquito también No me veo Estoy divino No me creo Le llegó también este suéter Es como un suéter Un saco también, ¿verdad? Sí, es un saco Es un saco largo Que la verdad Está muy, muy nice Es cuadradito Vienen Les digo, vienen pesaditos Vienen de buena calidad La verdad que me impresionaron Esto es para el frío Esto es para el frío Nunca hemos pedido de hombre Entonces, así que le doy un 10 a Shian Por la ropa de hombre Él agarró todo large Para que le quede bien Porque luego es cuando uno lava las cosas Se encogen Y yo soy el modelo Él es el modelo De venida Pero no estamos volviendo por acá ¿Qué quedas? ¿Te quedó o no te lo da? Sí Me veo guapo Uy, ese es para que te vives a Houston Sí Me puedo llevar Te ves súper nice De verdad Con un cuello de tuve blanco Y un metalón negro Y tú es Oh Chulo, precioso, vivido Mi amor Hazme un hijo Bueno, no me lo hagas Porque luego te espaldas También le llegó este Este No sé cómo se diga esto en inglés En español Un jacket Pero ¿de qué es esto? De De leather Como de cuero De cuero Súper nice Muy roquero La verdad que Me encantó cuando lo vi Y le llegó otro Idéntico No te lo sé Es que me he dicho Pero bueno A ver Agarramos Talla Talla Large De Shein Está buena, ¿verdad? Este me gusta La verdad Que se le ve muy bien Tiene buena calidad También le llegó Este Que es para estar aquí en casa Una bata Es una bata De dormir Para cuando se acabe de bañar Cuando se ve en la casa Súper linda La verdad Tiene 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 Se le ve muy Mientras Él está Miren Eso Yo les voy a enseñar Mi saco De peluches Que me encantó Cuando lo vi Quiero que vean Esto Vean Combinado Está Súper nice Este saco De peluche Me encantó Cuando lo vi Yo agarré talla Creo que small Porque los hoteles Si me gusta Que me queden Un poquito Grandes Sí Talla small La verdad Que me encantó Tiene muy buena calidad Y es muy bonito Exacto Y también Me llegó Este vestidito Like overall Como pueden ver Bellísimo La verdad Que me encantó Porque lo puedo usar Con un cuello de tortuga En tiempo de frío O en tiempo de calor Con un crop top Super super nice Yeah También 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 Este vestido verde Que yo amo el verde Porque me recuerda Cuando Richard Me quedó Enamorándonos Eso Vean Que bonito Estilo Tiene una abertura Hasta por acá La verdad Que me encanta El color Porque es navideño Pero también puedo usarlo Ya para spring Y ya no Aquí Las copitas Ahí No tienen esponjita Pero Me encantó La abertura Y la tela Del vestido También llegó Un vestido Estilo año nuevo Porque créanme Que es estilo año nuevo Vean que brilloso Esa Es de estrellitas Largo 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 Como de tule Y tiene una abertura También ¿Te parece a mí? Ah Como si te gustaran Las cosas Harry Potter Como una varita Te las puedes poner Como una varita Sí Se vería muy luna Baby Ya estás pensando En Harry Potter Para mí Eso Me quedas un beso ¿Verdad? Bueno Ya no Vente pa' Acércate Ella vio este Como un disfraz De Harry Potter También me llevó Esta blusa Que la verdad No me gustó tanto Es de mujer Pero como pueden ver No lo entiendo Este sí me decepcionó La verdad Que no era Lo que yo esperaba Les voy a poner Un apetito por aquí Si la encuentro No Me decepcionó Me decepcionó Y me llegó Me llegaron unos Unos vestidos De manga larga Con cuello de tortuga Para este tiempo de frío Pues si salemos De aquí de Miami Vean Me gusta Que está apretadito Y tiene esta manga Larguísima La verdad Que me encantó Se puede usar Con unas gotas largas Botines chiquitos Como sea de tu preferencia Tengo otro En el color blanco Que la verdad Me gusta más que el gris Porque el blanco Combina ya con las cosas Pueden verlo Vean Y tiene unos pockets Aquí Bellísimos La verdad Que me encanta Este sí lo se ve Como con unos Unos tights abajo Porque si está Como es blanco Saben que a veces Lo blanco Se traspasa un poco Aunque uno no quiera Se traspasa Pero la verdad Que está divino Divino, divino Y me llegó Uno de dos piezas Que la verdad Me encanta Porque es el color De navidad No lo alcanzo Ese para navidad Porque no me lleva tiempo Vean Es este Largo Es de dos piezas Con su crop top Súper divina Vean Vean Le pueden ponerse Con un saquito Ese negro Que yo agarré O un Ladder jacket Bellísimo Ladder Ladder No Ladder Y me llegó Este vestido Que yo también Lo veo Como para año Nuevo En el año Luego Uno se tiene que arreglar Porque uno tiene que pensar El año Fashion Elegancia La de Francia Así que Yo me veo Como con esta Mena de año De tule Súper cute Súper divino Súper así Súper fashion Con unas botitas Con unas botitas blancas O unos tacones Oh my god Y un pelo Chinoso Lardísimo Wow En el año También le llegó Un saco de vestir Para su trabajo Que es este Como pueden ver aquí Vean No me puedo modelar yo Pero es este Sacrito Que está bueno Es de puro saco Pero tú lo puedes utilizar Con varias cosas Un pantalón Uno de vestir La verdad Que me encantó Para él Tiene muy buena calidad Y es muy muy bonito Hablando de los vestidos largos Vean Este vestido largo Súper cute Este si está más apretadito No apretadito Tiene más ajuste A tu cuerpo No como nosotros Que son como Literal t-shirt Dresses Este está Ajuste a tu cuerpo Bellísimo Me encanta la tela Porque sé que no es tan calentota Agarré otro de dos piezas También Es un Un Suéter así Crop top Con su Con su Pantalón Así De Andar aquí en la casa La verdad Que me encantó Cuando lo vi Es súper cómodo Súper divino Para estar aquí En casita Relajada 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 La verdad Que lo amé También Tengo mucha ropa Chicos Mucha 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 Este top Que me encanta Pero si Lo es un poquito Grande Eso si me decepciona Yo me re Extra small Pero bueno Yo no estoy tan chichona Y está un poquito No sé De la vida A ver como me queda No creo que me quede Tan perfecto Pero a pesar de eso La tela Es muy bonita Y también Lo último Una de las cosas Que me encantó Y amé Fue este vestidito Como saquito rosa Con su belt Con unas botas Largas Chicos Y pareces Emily in Paris Yo siempre que miro estos Estilos de outfits Me recuerdan a Emily in Paris De la vista Está muy buena Entonces Me gusta Nos gustó La ropa de mujer También Pues digo Esta no fue La mejor La mejor decisión Pero bueno De los errores Uno prende Espero les haya gustado Este videíto Si les gustó No se les olvide Darle like Compartirlo Y también Comentar Que otro video Me gustaría ver aquí El de otro Y el de otro Les gustará ver aquí en el canal Y nos vemos Hasta el próximo videíto Bueno Antes de que nos veamos No se les olvide Darle Ya les dije Sola Que estoy quedando en la vida No aparezco Descorreado Antes de que me vayan Les quiero decir Que hice mi código Cuatro AR Para que les agarre Un buen descuento Para Porque dame Conten muchas sopertas En Shien Porque ya acabó La Navidad Ya que se acaba El fin de este año Entonces va a haber Mucha pero mucha oferta Así que Aprovechen Chiquillos Y chiquillas Pues así Nos vemos Los amo Los quiero Los amo Les adoro Con todo mi corazoncita Nos vemos Hasta el próximo Piringo